Hoy, con el Domingo de Ramos, comenzamos la Semana Santa, la semana más importante para nuestra fe cristiana, para cada uno de nosotros. Y lo hacemos en un espacio, en esa entrada a Jerusalén, en la que el Señor pide a dos de sus discípulos que consigan un pequeño borriquillo para entrar así en la ciudad santa. El Señor dará cumplimiento de ese modo a la profecía de Zacarías, en la que dice, hija de Sion, no temas, porque llega tu Señor montado en un borriquillo. Dios se hace presente de un modo sencillo, humilde. Pensemos, podemos meternos en esta escena como un personaje más. Piensa que eres uno de los ciudadanos de Jerusalén. Piensa, imagínate en tu ciudad, en la que vives, y que de repente por la gran avenida de la ciudad, llega una comitiva. Alguien famoso va a venir. Todos salimos, no nos olvidaríamos nuestro móvil para hacer fotos, y salimos apresurados a la calle para ver pasar a ese personaje famoso. Y de repente vemos que viene en un borriquillo, o que viene en un coche súper viejo. Tal vez eso nos desilusionaría, nos llevaría a pensar, vaya, pues no es tan importante. Yo que iba a sacar la mejor foto para subirla a Instagram, y resulta que me encuentro con una cosa como muy ordinaria, muy cutre, muy normal. Habría que saber mirar más a fondo. Tal vez alguno de los personajes de Jerusalén no se pararían a pensar que ese personaje que va en un borriquillo era el Hijo de Dios, el Salvador. Tal vez las apariencias externas le llevarían a pensar que era una cosa muy sencilla, muy humilde, que no era y no podía ser el Hijo de Dios quien les iba a salvar ese personaje que entraba montado en un borriquillo. Habría que saber mirar más al fondo. A veces, tú y yo en nuestra vida Dios se presenta así, de un modo cotidiano, humilde, sencillo, porque Dios nos deja libertad. Dios no nos obliga a amarle, no nos obliga a seguirle, no nos obliga a aceptar su amor. Dios lo ofrece. Y para eso se presenta en un borriquillo. Se presenta de un modo humilde, sencillo, para que tú y yo tengamos la libertad de decirle que sí o que no. No se impone, se propone, como decía San Juan Pablo II a los jóvenes en Madrid en el año 2005. Dios que se propone, Dios que se hace cercano, pero viene a nosotros de un modo humilde, sencillo. Hubo mucha gente que sí que le vio, que sí que supo más o menos reconocer que ese personaje era el Mesías y extendieron sus mantos y sus ramos, como haremos tú y yo hoy en esta misa del domingo de ramos, extenderemos nuestros ramos para que pase Jesús por encima. El borriquillo que Jesús se erigió es un animal humilde, sencillo. Es un animal pues que sirve para trabajar, para llevar carga, que no es especialmente bonito. No sé si alguna vez has visto un burro. Si no te animo a que luego busques una foto en el ordenador y si no, al menos si tienes la oportunidad de que vayas a ver uno al campo, a verlo realmente. No es como el caballo que es majestuoso. El borriquillo es un animal, eso sí, fiel. Es un animal que te sigue a todas partes. Por eso el Señor eligió ese animal, el borriquillo. Y nos elige a ti y a mí por lo mismo, no porque tengamos grandes cualidades, no porque seamos los mejores, sino que Dios nos elige a veces porque le da la gana. Porque te quiere, porque me quiere. Y por eso estos días de Semana Santa podemos darle gracias a Dios por habernos elegido, por habernos dado la fe cristiana, por habernos dado una familia, por habernos dado tantas cosas que a veces ni nos damos cuenta, amistades, ayudas. Y le queremos pedir al Señor que sepamos ponerlo a su paso, como esos habitantes ponían sus mantos y sus ramos, que pongamos toda nuestra vida, nuestras cualidades, las cosas buenas de que somos capaces, nuestros grandes sueños e ideales, a sus pies, para que Él pase por ahí, para que Él pueda servirse de esa vida nuestra y hacer felices a muchas personas. A veces no nos damos cuenta, pero tú y yo, con un pequeño gesto, con una pequeña sonrisa, con un preguntarle a alguien por algún problema y saber escuchar, podemos dar mucho consuelo, mucha alegría a otras personas. Es Dios que en ese momento se está sirviendo de tu vida, de tus mantos, de tus ramos que has puesto ahí en el suelo, para llevar su amor a otras personas, para que tú y yo seamos instrumentos de su misericordia. Vamos a pedirle al Señor que esta Semana Santa, de modo especial, la vivamos muy unido a Él y que sepamos ser buenos instrumentos en sus manos, que nos pongamos en el suelo, como hicieron esos personajes que pusieron sus mantos, para que el Señor pueda pasar por ahí, para que pueda pasar por nuestra vida y hacernos felices a nosotros y hacer felices así también a muchas otras personas. Piensa, pienso yo también, Señor, ¿hay algo en mi vida en el que no te deje entrar? ¿Hay algún manto, algún ramo que no quiera poner en el suelo, para que tú pases por ahí? Señor, ayúdame a quitarlo, a entregártelo, porque de ese modo seré de verdad feliz y podré hacer también feliz a muchas personas.